El periódico Diario Libre Y aquí ha presentado un estudio que muestra resultados muy interesantes Y que por un lado uno entiende que favorece al gobierno Pero por otro, podríamos decir que ha sufrido el oficialismo Porque los golpes lo ha llevado a retroceder en una considerable cantidad de puntos en el electorado Así que Mario Herrera va a desglosar los números y vamos entonces a comentar en base a ellos Sí, miren Aquí la portada de Diario Libre con la encuesta de Greenberg Le dio en el mejor escenario Los siguientes números, los candidatos presidenciales de diferentes partidos Al PRM un 49% con Luis Abinader A Lionel Fernández de la Fuerza del Pueblo un 29% Y a Bel Martínez del PLD un 17% ¿Verdad? Esa fue la portada La primera publicación Hay que señalar aquí que de las encuestas que han salido Recientemente Todas daban a Luis Abinader más por encima del 50% Ahora esta vez una caída del presidente por debajo del 50% Presentando ya un escenario De segunda vuelta De segunda vuelta Y hay que tomar en cuenta que esto también debe Tiene sentido por la repercusión del acontecimiento reciente De la lluvia y la muerte en el túnel a desnivel Pero hay que ver, leer las letras chiquitas como dice Cuando usted entra al detalle Y ve lo que plantea Greenberg Se da cuenta que estos datos Estos porcentajes Ellos lo segmentaron o lo subdividieron en dos categorías Una con la muestra real Una valoración con la muestra real Las 1200 muestras que hicieron En base a las respuestas de esos 1200 Plantea un escenario Y otra que ellos calcularon Basándose en las personas que habían dicho Aparte de Independientemente de que Llenaron la encuesta Dijeron Yo por fulano o por mengano Independientemente de eso Señalaron que estaban seguros de ir a votar Había unos cuantos que no estaban tan seguros Aunque eligieron su candidato Ellos lo diferenciaron El que yo acabo de leer El 49% Incluye Solamente a los votantes probables O sea A los que dijeron que seguro iban a ir a votar Ahora Cuando Greenberg Recalcula O retabula Los datos Completos De las 1200 muestras Los números varían Y son los siguientes Luis Sabinader 44% O sea Baja más Leónel Fernández 29% Se mantiene igual Y Abel Martínez Un 18% Sube un punto Lo que quiere decir que En el escenario más favorable Según Greenberg El presidente Sabinader No alcanza Para ganar en primera vuelta Y en el escenario general De la encuesta Le va peor Y la oposición sube un punto Y la oposición sube un punto ¿Qué sucede? A mí me gusta siempre Escudriñar los detalles De las encuestas Miren esto Voy a dar otro dato Que recoge la encuesta Y hablaba con Edwin Fuera del aire De que este dato Es un dato sumamente importante Porque por lo general Aparece a nivel macro Y no subdivido Como está aquí Aquí La encuesta recoge La siguiente pregunta Con relación Al poder adquisitivo Del dominicano Voy a decirlo aquí Le pregunta ¿Usted cómo estaba mejor? Antes Estamos hablando De los mil veinte Hacia atrás O ahora En el nuevo gobierno Y las personas Que ganan Escuchen bien De ciento cincuenta mil pesos Hacia abajo O sea Los pobres Hasta ciento cincuenta mil pesos Si usted quiere Hasta ciento cincuenta mil De cincuenta mil hacia abajo Los pobres Dicen mayoritariamente Que antes estaban mejor Antes estaban mejor Que ahora Bueno Eso es normal Por la inflación La pandemia La guerra y tal Pero cuando esa misma pregunta Usted la subdivide Por las personas Que ganan Por encima Oigan bien De los cuatrocientos mil pesos mensuales Que ya eso no es pobre Ya son los ricos Ahí mayoritariamente Entonces los ricos Dicen que ahora Están mejor Pero no solamente Que los ricos Dicen que ahora Están mejor Sino que Abrumadoramente Con un ochenta y un por ciento Dicen los ricos Que ahora están mejor Que antes Ahora que hay más Inflación ¿No? Ahora que se han perdido Muchos empleos Después de la pandemia Y después de la guerra Dicen los ricos Que ahora están mejor Entonces las políticas públicas Del actual gobierno Han sido favorables Para los ricos No así Para los pobres Eso está recogiendo La encuesta Y cuando tú te vas A lo macro Entonces Y lees Los demás datos Que te da Greenberg Cuando tú le preguntas La economía del país En términos reales ¿Usted la nota Fortalecida O débil? Treinta y ocho por ciento Entendían Que estaba Fuerte Y sesenta y un por ciento Entiende Que está débil Pero eso Estamos hablando Eso es Ellos comparándola Con el dos mil veinte Porque en el dos mil veintitrés Se invierten Y dicen El sesenta por ciento Que la economía está fuerte Y el sesenta y nueve por ciento Dice que está débil Entonces usted dice Bueno Wow ¿Cómo es Que se recogió Esta data? Analice lo siguiente Los que ganan Menos De ciento cincuenta mil pesos Entienden Que antes Estaban mejor Que ahora Y los ricos Ganan por encima De cuatrocientos mil pesos Entienden Que están mejor Ahora Si ese Porcentaje Entiende Que están mejor Ahora Un ochenta y un por ciento Y dice aquí Que un sesenta por ciento De los encuestados Dicen que la La economía ahora Está más fuerte ¿Qué porcentaje De la muestra Fue de la clase rica Que se tomó? Ese es el cuestionamiento O sea Usted tiene que analizar Bueno ¿Cómo subdividieron Greenberg? Quizá no lo subdividieron Simplemente Cotearon por género Quizá no por poder adquisitivo O depreciaron para la muestra Porque Si el ochenta y un por ciento Te dice que está bien Económicamente Que le han tenido mejor Y son los ricos Y el sesenta por ciento Te dice Que la economía Está más fuerte ahora Cuando la inmensa mayoría Dice que le va mal Que estaba mejor anteriormente Quiere decir Que esa muestra Más del sesenta por ciento Es de clase rica De clase alta De la muestra De la encuesta Escuche bien Lo que estoy diciendo Entonces Si esa muestra Es eminentemente De la clase alta Si la clase alta Está diciendo Que está yendo mejor Ahora Los ricos En este gobierno Y que su economía Está más sólida Ahora Y aún así el presidente Luis Abinader Alcanza Con esa clase rica Bien Contenta Y a su favor Un cuarenta y cuatro por ciento Imagínense Con una muestra Con una muestra representativa De la cantidad Equivalente En la muestra De la cantidad De gente rica Que hay en el país Versus la cantidad De gente pobre Que hay ¿Cuáles serían Los números reales? Si Ese es un tema Y yo pienso Y creo que lo he dicho En otras ocasiones Que cuando vemos Esos números Y esos datos Que da Mario Que son los que a mí Realmente me interesan De cómo está El nivel de insatisfacción Con la economía De parte Del ciudadano de a pie Los que somos Los de a pie Los pobres Como Bueno Yo no sé ustedes dos Pero yo me considero Una persona pobre Hoy yo amanecí pobre Hoy amanecí pobre Mira, mira Vamos a correr un dato Que el 81 por ciento Es de otro De otro punto Aquí Estoy Pejor y mejor Que hace Cuatro años No es un 81 Corrijo Rectifico Es un 58 por ciento 58 a 36 58 a 36 Es el dato correcto De los ricos De los ricos De los ricos 58 a 36 58 a 36 Es lo que ganan Por encima De los 400 mil pesos Entonces Yo lo que Lo que hemos Y creo que lo vemos Aquí No solamente Yo creo que José Marcayo También lo ha dicho No sé si Mario Ha estado de acuerdo Que cuando Vemos que esos niveles De insatisfacción Siguen ahí Latentes No importa el partido Que esté gobernando Se siguen acumulando Y eso Alguien En algún momento Lo va a canalizar Y alguien Que va a tener Una retórica Y un discurso Contra esta clase Política Porque no hay Manera De que Esos niveles De insatisfacción Usted no lo pueda Canalizar Si no acusa A los de arriba Incluyendo A la clase Empresarial Porque cuando Ves eso Que los empresarios En un Gobierno Que obviamente Que obviamente A nivel Económico Se ha Se ha Se ha Empeorado Se ha Precarizado Más Respecto A Lo que Teníamos Entonces La gente Creo que la gente Muestra esa Insatisfacción En algún momento Alguien Lo va A canalizar Y yo creo que va a ser Más temprano Que tarde Creo que esos indicadores Que tiene Que muestra Greenberg Es para que la clase Política No es que lo celebre Esa vaina Ni solamente La oposición Lo celebre De esa manera Tiene que ir pensando Señores En que La gente Sigue insatisfecha Y que en algún momento Esa bomba Tanto Si gana nuevamente A Binader Como si Gana el poder Toma el poder La oposición Esa bomba Le va a explotar En sus manos Esa bomba social Miren Argentina Señores Miren ese espejo Que está ahí Mira Déjenme agregar Este dato Este dato De Greenberg Greenberg Subdividió La misma pregunta Presidencial En tres grupos Escucha esto Entre Los que ganan Menos de 150 mil pesos Los que ganan Más de 150 mil Y hasta 400 Y los que ganan Por encima De los 400 mil pesos Mira cuáles son los números Entre los más pobrecitos Los más pobres Ganan menos de 150 Las clases pobres Que ganan de 150 mil Hacia abajo Oye 150 mil Si Los pobres Pusieron un margen límite Muy alto De 150 mil Hacia abajo Porque varía No porque recuerda Por ejemplo Recuerda Que en una casa pobre Pueden haber dos salarios Que el esposo Gana 80 mil pesos Y la esposa gana 60 Eso no es pobre Eso aquí no es pobre Eso aquí no es pobre No, no En una casa Donde uno gane 80 Y el otro gane 70 80 Es un rico Bueno, aquí Aquí no es pobre Entre comillas Se dice clase media Clase media baja Clase media baja O clase media vulnerable Con la clase media baja Lo que tú quieras Pero eso es pobre Pobre no es Eso es precariado Maracay Si a uno de los dos Si a uno de los dos Lo votan Ya la vaina se jodió Se jodió Ya se jodió Tienen que dejar la casa Y mudarse a una casa Más pequeña Va a seguir Y el que gana El que es rico Pierde una entrada Y no cambia Lo más mínimo Su estilo de vida Bien, el salario De una gente que gana 100 mil 150 mil pesos Pide el salario Y pasa de comer carne Todos los días Comer arroz con huevo Pero disculpen Disculpen Pero si esos son Si esos son pobres Uno que en una casa Gane 80 Y el otro gane 80 Son pobres Si son pobres Entonces ¿Qué son los que ganan El sueldo mínimo De 15 mil pesos? Más pobres No, no Más pobres No, esos son indigentes Vamos a llamar Aquí entonces Los que ganan Los 15 mil pesos Del sueldo mínimo Son indigentes Estamos de acuerdo Los poder adquisitivos Si, están por debajo De la línea de la pobreza Entonces mira Ok Entonces la encuesta Que refleja ahí Los que ganan Menos de 150 mil pesos Soy indigente Por favor ayúdenme Voy a poner Unas cuentas aquí Para que me apoyen Porque ahora Yo amanecí pobre Pero ahora me doy cuenta De que no soy pobre Soy un mardito indigente Claro Pero indigente Lamentablemente Déjame hablar Estos indigentes Vienen para acá Lamentablemente No se construyó La ciudad del niño Para ti No te burles de la gente Maracayo Mira 150 mil Vamos hacia abajo Luis Abinader El 36% Lionel Fernández 33% Abel Martínez 21% Los que ganan De 150 mil A 400 mil Luis Abinader 48% Ya hablando de la clase Medial Ya como va subiendo De 150 mil Para arriba Están los 400 Luis Abinader 48% Leonel Fernández 26% Abel Martínez 16% Los que ganan Más De 400 mil Ya los ricos Más ricos Los millonarios Luis Abinader 49% Leonel Fernández 28% Abel Martínez 12% O sea Donde mejor Está posicionado El presidente Es entre los ricos Y ahí es donde Está Peor posicionado La oposición Y básicamente El PLD Y entre los más pobres Donde está mejor La oposición Y el PLD Sube más Al igual que Leonel Fernández La fuerza del pueblo Y donde baja Se desploma El presidente Abinader Cuando tú sacas La media de eso El presidente Está entre los 36 Y los 49 La media Aproximadamente Un 44% La realidad De hoy Según los datos De Greenberg El gobierno De los ricos Versus El gobierno De los pobres Eso es para que tú veas Mira ¿Qué pasa Con esta encuesta? Y esta encuesta Todavía Entiendo yo Que recoge Un sentimiento Evidentemente De los diferentes sectores Yo Te lo dije Al principio Siento Que Aunque ellos Lo clasificaron Por eso Las encuestas Por diferentes montos Mira como aquí Cuando limitamos A menos de los 150 mil pesos ¿Cómo está la realidad? Esto es muy bueno Y un dato real Porque fue De lo que se extrajo De la muestra Ahora El total De la muestra Para mí Según lo que puedo Entender De la encuesta No está equilibrado Ante la realidad Electoral Me explico De los 1200 De la muestra Si el 60% Son pobres Debió recogerse 660% Así Y no es lo que siento aquí Porque Al decirme aquí Que el 56% De los más ricos Están de acuerdo Con que le está yendo mejor Versus Cuando tú te vas Al quintil más pobre Te dice mayoritariamente Un 52% Un 53% Que está peor ahora Te da a entender Que la muestra Tiene más Recoge O entrevistó A más gente rica Que a gente pobre ¿Me entiendes? O sea Es posible Que eso no se haya tomado En cuenta Y es bueno Sería bueno Que Diario Libre Y Greenberg Tomen en consideración Ese detalle De que la muestra Refleje El nivel Del poder adquisitivo Que tiene la gente Con relación A su población electoral Para representar Una muestra Más Fidedigna ¿No? Por decirlo Fidedigna No real Sino fidedigna Porque esa es una muestra real Y los datos aquí Yo no voy a poner en duda Que ellos lo hayan Presentado De manera como Los recogieron Siempre hay niveles De manipulación Externo Entiendo yo Las encuestas Como se manejan Todas las encuestas Tú sabes Que se saben Para donde va Y recogen Pero los datos aquí Reflejan un desplome Del presidente Binader Y hay que tomar en cuenta Que eso también Tiene mucho que ver Con lo que aconteció El fin de semana El fin de semana Funesto Donde se cayó El muro Del puente de desnivel Donde se perdieron Millones de pesos Por la inundación Y muchas vidas Bueno señores Esto es La quinta pata Recuerden sobre todo Suscribirse Y darle like Con ustedes La like Potencia Nuestro Nuestro canal Y nos posiciona Ante el inclemente Algoritmo José Maracallo Mario Herrera Edun Cruz ¡Gracias!